Búscanos en Facebook y YouTube como Sonido Master en WA Desde Cuauhtla, Morelos, México, DJ Magic Mike Música Música DJ Magic Mike Música Desde Cuauhtla, Morelos, México, DJ Magic Mike Música Música Sonido Master Búscanos en Facebook y YouTube como Sonido Master en WA Música 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 Desde Cuauhtla, Morelos, México DJ Magic Mike Vamos a beber Guarapera, de tu sabroso Guarapo Vamos a beber Guarapera, de tu sabroso Guarapo Guarapera, Guarapera Vamos a beber de tu fresco Guarapo Guarapera, Guarapera Vamos a beber de tu fresco Guarapo Guarapera, Guarapera Guarapera, Guarapera Guarapera, Guarapera Concha baila, concha baila, concha baila Los negros del cuna norte, el piche de su trapo El indio de un trago de micho, el de guisarazo no Y el mulato del profundo, tomaba café con ron Sonaba su huacharaca, y así comenzó el julio Concha baila, concha baila, concha baila Mezclando en vivo para ti, DJ Magic Mike Búscanos en Facebook y Youtube, como Sonido Master en AA Sonido Master Concha baila, concha baila, concha baila En los pobres mundial, no bailan los pobres En los pobres mundial, no bailan los ricos Concha baila, concha baila, concha baila Búscanos en Facebook y Youtube, como Sonido Master en AA Concha baila, concha baila, concha baila Música Ay Chabela Chabela Chabela, tú sabes a dónde sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a dónde sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a dónde sabes Ay, Chabela, Chabela, Chabela DJ Magic Mike DJ Magic Mike ¡Suscríbete!